Muy buenas noches, damos inicio a una nueva entrega de opiniones, siempre muy feliz de que nos acompañes y por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir cada domingo con ustedes. Entonces, conmemoramos el Día de las Madres y vamos hoy a presentarles una programación especial donde conoceremos la historia de varias mujeres exitosas en su ámbito profesional y que comparten esta responsabilidad con su rol de madres. Nuestra invitada es la fiscal del distrito, Rosalba Ramos. Conoceremos su nueva etapa como madre, pero igualmente hablaremos de los temas que transitan en torno a la agenda de la Fiscalía del Distrito Nacional. Igual tendremos la oportunidad de presentarles el proyecto CREBAN Reservas y por supuesto, todo esto complementado con nuestros segmentos estelares. Sin más preámbulos, iniciamos esta entrega con las globales. Acompáñanos. Bienvenidos a las globales, un recorrido por los principales acontecimientos que marcan tendencia en el escenario internacional. Iniciamos en Brasil, científicos de esa nación han identificado una nueva cepa del coronavirus que de momento está circulando por el interior del estado de Sao Paulo. Según investigaciones de la Universidad Estatal Paulista, la variante fue detectada por primera vez en una muestra tomada en el municipio de Mococa. El Comité Organizador de Tokio 2020 destacó que ha aprobado con éxito su estrategia de prevención de contagios en una serie de eventos deportivos organizados en Japón en los últimos meses y afirmó que esas medidas se detallarán y fortalecerán antes de la celebración de los Juegos este verano. España y Naciones Unidas se unieron para defender la importancia de respetar los derechos humanos en la lucha antiterrorista, subrayando que no solo es una obligación legal y moral, sino una forma más efectiva de hacer frente a esta amenaza. Las autoridades de Bielorrusia detuvieron a un periodista crítico con el régimen después de que el presidente de esa nación, Aleksandr Lukashenko, desviara al aeropuerto de Múnich un vuelo que se dirigía de Atenas a Vilna, algo que ha provocado críticas inmediatas de la comunidad internacional. Por el caso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que está evaluando imponer sanciones a Bielorrusia. ¿Qué es para mí ser madre? Bueno, para mí ser madre es el regalo más hermoso y la mayor bendición que una mujer pueda recibir de Dios. Es la oportunidad de dar vida y experimentar el amor de la forma más pura, infinita, intensa y hermosa que hayas podido imaginar. Ser madre es ver la sonrisa de mis hijos y descubrir que ellos son la razón de mi vivir. Para mí ser madre es plenitud. Es amar incondicionalmente y entregar tu corazón sin esperar nada a cambio. Pero también ser madre es la desafiante responsabilidad de formar a un nuevo ser para la sociedad, de formar con el ejemplo, de formar en valores a un ser más íntegro, más empático, más humano y más sensible. Es amar incondicionalmente y más allá de lo que podamos imaginar. En conclusión, no hay nada en esta vida que se compare con la experiencia de ser madre. No hay ningún rol, por más importante y grande que sea, que se pueda comparar con la dicha de ser mamá. La verdad es que yo amo ser mamá y disfruto todo de ser madre. En los primeros años de vida lo que más disfruto es la lactancia. Es una experiencia hermosísima, difícil, la verdad es que muy difícil, pero hermosa. Este sentimiento de entrega total y esa conexión tan íntima madre-hijo es una experiencia indescriptible que yo personalmente no lo cambiaría por nada, nada en el mundo. Yo amo la lactancia. Y mi momento favorito son las noches. Cuando ellos vienen a mi lado, se acurrucan de mí, me abrazan, quieren sentirse seguros, calmados y, bueno, quedan rendiditos dormidos. Bueno, la celebración del Día de las Madres honra a las mujeres que no solo crían, protegen, aman a sus hijos, también les dan la vida y le ayudan a construirla. Y en esta construcción, en toda esta dinámica, hay historias, hay situaciones que siempre es importante contar, pero igualmente experiencias. Y eso haremos en esta programación, esta entrega especial de opiniones, contándoles experiencias, opiniones de diferentes mujeres exitosas en su ámbito laboral y no menos así en su rol de madre. Y la primera historia que queremos contar hoy, y es nuestra invitada, es la de Rosalba Ramos, como les decía, fiscal del Distrito Nacional, y que se estrena celebrando en este año el Día de las Madres. Y queremos conocer esta nueva etapa de tu vida. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cómo te ha cambiado la maternidad? ¿Quién es Rosalba antes y después de Miranda? Y lo primero es que para mí esto es un sueño hecho realidad. Yo estoy feliz de poder ser madre. Era un sueño con el cual yo tenía muchos años que quería haberlo materializado. Yo creo que muchas veces las mujeres soñamos, yo quiero ser abogada, yo quiero ser juez, yo deseo ser ingeniera. Pero en mi caso particular, mi sueño era ser mamá. Tal vez porque soy una mujer de campo, donde las mujeres se ven realizadas luego de que son madres. Y a mí me llegó un poquito tarde por decirlo. Bueno, el tiempo de Dios es perfecto. No, el tiempo de Dios es perfecto, pero dentro del ámbito de lo que uno espera, dentro de la comunidad y dentro del lugar de donde yo crecí, se entendía que era ya un poquito tarde. Y la verdad es que Lía Miranda me ha cambiado la vida. Porque mi bebé me entusiasma. Yo soy muy dormilona y a veces estoy durmiendo y cuando de repente ella me pasa la mano ahí porque hemos pasado una mala noche y está ahí en mi cama. Y siento como esa alegría de levantarme, siento esa alegría de llegar a mi casa. Que antes estaba en el trabajo y tengo muchas cosas que avanzar, tengo muchas cosas que hacer. Y me quedaba hasta muy tarde en la oficina, pero ya yo después del mediodía y a las dos de la tarde yo estoy nerviosa. Hay otras prioridades. Claro, porque lo que quiero es ver a mi niña. Y ella grita. Cada cosa que ella hace para mí es como lo más grande que ha hecho. Eso es así. Madre primer y 100 estrenos. Ya, exacto. Entonces yo estoy disfrutando de una etapa que para mí es realmente, yo creo que es la mejor etapa. En el embarazo yo estaba feliz porque yo me veía así con mi barrigota. De hecho, Rosalba, tu embarazo fue sumamente discreto. Y casi al final dejaste ver algunas cositas en tus redes sociales. Solo para aquellos que pueden tener la capacidad de ver un chismas allá. ¿A qué obedeció esta discreción tan especial con tu embarazo? Bueno, lo primero es que por el tipo de trabajo a veces uno está muy enfocado más en el ámbito de lo que se está desarrollando en ese momento. Y yo tenía el caso de Pascual, que era el caso que me habían traído de la romana, y tenía el caso de César el abusador. Entonces, eran dos casos que eran de muy alto perfil, de narcotráfico, de lavado de activos. Y tú comienzas entonces a entender que tú te quieres como preservar. Me ayudó mucho también que como siempre he sido delgada, no se me notaba. A veces yo iba a las entrevistas y estaba esperando como que me iban a preguntar y la gente no lo notaba. Bueno, todavía tampoco se nota. O sea, fue como que pasaste desapercibida y tu cuerpo quedó intacto. Entonces, gracias. Entonces vino la pandemia. Llegó la pandemia, que fue en marzo, y en marzo yo tenía cinco meses de embarazo. Era ya cuando comenzaba a notarse. Y el Poder Ejecutivo, las primeras mujeres que trancaron fueron a las embarazadas. Honestamente, yo dije, yo no conozco este virus. Aunque yo amo mucho mi trabajo, yo tengo que tener una responsabilidad para mí, para con mi bebé. Y yo voy a trabajar desde la casa. Y así lo hice. Y mi barriga fue entonces creciendo así, como a puertas cerradas. Y aunque hice algunos videos, entre uno de ellos, llamando a la gente a que se quedara en casa, no se me notaba. Y parece que la cara también se me quedó un poquito igual. Pero no era como la intención de no hablar de eso, porque es una noticia para mí que era muy positiva. Sino por los temas que estaba tratando. Y las circunstancias propias que obligaba el COVID-19. Luego de que ya recibes tu bebé, Lía Miranda, me encanta el nombre, muy bonito. ¿Cuál ha sido tu mayor reto para conjugar la maternidad con esas responsabilidades tan angorrosas que tiene frente a la Fiscalía del Distrito Nacional? También en momentos donde no solo seguimos atravesando el COVID, sino una situación sociopolítica totalmente diferente, con casos sumamente polémicos, importantes y de alto perfil, al igual que en el momento en el que estuviste embarazada. Fue un gran reto. Porque yo no tengo a Lía Miranda dentro de las circunstancias comunes, tal vez, de un parto sin ningún tipo de complicación. Yo tuve una preeclampsia severa. Wow. Y tuve una emergencia en términos muy delicados. Entonces, cuando... Yo estoy desde la casa y estaba trabajando y recuerdo que ese día yo le dije a Joan, por favor, llévame al médico. Él me decía, ¿pero qué tú te sientes? Porque tú llamaste al médico y le decía, no, llévame. Porque yo sentía como dentro de mi corazón que había algo que estaba mal. Y cuando ya íbamos de camino, comencé a sentir... Pero no tenía dolor, no tenía contracciones. No, no tenía nada. En ese momento que yo pedí que me llevaran al médico, yo no tenía nada. Pero cuando íbamos de camino ya comencé a llorar, porque sentía que me dolía, algo me dolía. Y cuando llegamos a la emergencia, que me comenzaron a revisar, tenía la presión sumamente alta, tenía la preeclampsia severa. La niña no tenía líquido. El líquido se había ido por todo mi cuerpo. Y ya la niña había que sacarla. Sí o sí, porque ya no estaba en condiciones de resistir más tiempo. ¿Y habías completado la cantidad de semanas requeridas para...? No. Yo tenía 32 semanas apenas. Y eso sumado, pero mire, el instinto de madre, tú lo desarrollas de una manera. Porque días antes, yo al médico, cuando me estaba haciendo el chequeo, le dije, madúrale los pulmones. Pero espérate, dale un poco de tiempo, porque si no, no aguanta hasta la tal semana. Le dije, oye, no me importa. O le maduras los pulmones, o yo me voy de aquí. Yo estaba agresiva y nadie entendía el porqué. Porque ya tú habías tenido situaciones durante el embarazo. Porque tenía la presión un poco alta, pero ya me había visto el cardiólogo y la cardióloga me había dicho, no, Rosalba, tú resistes un parto natural, con eso tú no vas a tener mayores inconvenientes. Pero dentro de mí, yo sentía que algo no estaba bien. Le maduraron los pulmones. Y cuando ya yo llegué a la emergencia, eso fue una gran diferencia entre que Lía Miranda esté hoy con nosotros. Porque 32 semanas nació... ¿Cuántas libras? Dos libras y ocho horas. Dos libras. Eso es un milagro de Dios. Cuando yo la vi, te soy honesta, sentí tantos deseos como de llorar, porque fue un momento de mucha impotencia. Porque un niño tan chiquitito todavía no se ha desarrollado y no... Claro, y el desafío de saber si tú ibas a poder. Y entonces de ahí me sacaron para cuidados intensivos. O sea, porque mi presión nunca se dio. Y yo duré ocho días, nueve días en cuidados intensivos. Y la niña también estaba en cuidados intensivos. ¡Wow! Entonces yo le decía, no me mientan. O sea, yo quiero saber cómo está la niña. Porque yo temía que ya como yo sabía de muchas amigas mías que habían ya pasado por esto, incluso la esposa de uno de mis primos, que me estuvieran mintiendo con relación al estado de la bebé. Me llevaban videos y todo, pero yo te soy honesta. Yo, incrédula, la veía y sentía mucha tristeza de no poder estar con ella. Y la verdad es que llegó un momento en el que yo me preguntaba si yo iba a poder cuidar de mi hija bajo esas condiciones. Claro, tan especiales. ¿Y qué tiempo duró la niña en cuidados especiales? Diecinueve días. La niña duró diecinueve días. Yo vine a verla aproximadamente a los diez días. Porque ya cuando me sacaron de cuidados intensivos, fue que pude ir a ver a la bebé. Y la verdad es que ver a tu cosita en una incubadora. No poder llevarte la casa. Tiene que ser una situación difícil. Cuando me dijeron cómo la podía llevar, entré en pánico. Yo decía, ¿cómo la voy a cuidar? Y por la misma condición de la bebé, yo hice con ella lo que es cangurearla. Y fue una experiencia, dentro de todo lo traumático, ha sido la experiencia más hermosa que he tenido. O sea, yo, la bebé duraba con ella aquí casi veinticuatro horas. O sea, ella y yo dormíamos así. Ella metida en una blusa especial que preparan. En los minas, el hospital está sumamente preparado para eso. Lo menciono porque... Pero qué bueno mencionarlo porque a veces la gente prefiere acudir a los centros privados. Y tenemos también en el sector público muy buenos hospitales y atenciones médicas. En los minas tienen un programa de cangureo que inclusive yo pude conseguir y tener acceso a una tele especial con lo que ellos pueden cangurear al bebé. Yo dormía con eso todos los días. Porque hay una lámpara también, pero no es lo mismo que tener a tu bebé así en el pecho. Y nos tunábamos, mi marido, mi mamá y yo, para poder tenerla calientita las veinticuatro horas. Porque cuando los niños nacen con tan bajo peso, para tú poder ayudarlos a ganar peso, es importante el calor que tú le puedas dar. Y increíble, el calor más importante es el de papá. Sí. Sí. Porque el papá es el que tiene más capacidad de poderle dar ese calor. Guau, mira, de verdad que yo estoy, tengo una mezcla de sentimientos entre asombro y emoción con este caso. Que de verdad, importante que muchas personas lo vean y se replique para saber que sí se puede. Y más ahora que estamos hablando de causales, de aborto. Y mira qué experiencia tan bonita, a pesar de lo difícil, eso es lo que hace tu experiencia diferente. Si tuvieras que describir a tu niña con una palabra, ¿cuál sería? Todo. Porque ella es mi todo. Qué linda. Y si te puedo decir, mi hija ha venido a revolucionar todos los aspectos de mi vida. Y ella, por ella yo puedo reevaluar las cosas desde otra óptica. Tengo otras expectativas de vida. Tengo otras prioridades. Ya sé lo que es realmente importante. Entonces... Y lo que es el amor genuino, que siempre nos decían, hasta que tú no seas madre, no sabes lo que pasó tu mamá. ¿Cómo lo ves tú ahora? ¿En qué tú le dices a tu madre? ¿Qué de seguro está viendo esta entrevista en este momento? Y lo que le puedo decir a mi mamá es que gracias. Y yo no podía entender todo lo grande que ella había hecho por mí hasta ahora. Que yo no tengo ni tendré vida para agradecerle todo lo que ella hace, ha hecho, y yo sé que seguirá haciendo mientras vida ella tenga. Y que la amo profundamente. Que he tenido la mejor mamá del mundo. Que se ha entregado en cuerpo y alma a mi cuidado personal, físico y emocional. Muy bonito. De seguro que llegarán muy profundas estas palabras para tu madre, para todas las personas que nos ven. Porque las que sí tenemos la experiencia previa sabemos. Y yo igual, todas las madres tenemos situaciones y etapas con los hijos. Y en esos momentos es que ciertamente uno puede ver más. Yo te voy a mostrar una foto para que nos diga qué significa esta foto para ti. Cómo te marca y qué representa en tu vida. De seguro que Joan, que aprovecho para mandarle un saludo desde aquí, felicitarte por esa labor que estás haciendo como papá que nos cuenta Rosalba. Está viendo esta entrevista. Una mujer tan fuerte, empoderada, se ha quedado sin palabras. Pero ella va a hablar. Mira, ese es mi sueño, era tener una familia. Y yo le doy muchas gracias a Dios que me diera la oportunidad de hacerlo al lado de un hombre tan maravilloso. Porque si puedo decir es que yo no creía que existían hombres como el que me ha tocado. Dios me ha bendecido con un hombre que es mi soporte, que es mi apoyo, que es mi amigo, que es mi compañero, mi cómplice. A quien amo muchísimo y que le doy las gracias de que hizo realidad mi sueño de ser madre. Él es un papá maravilloso. Tiene siempre una alegría. Él siempre está contento. Siempre está ahí con la niña. Es su primera bebé también. Sí, es nuestra primera bebé. Entonces estamos viviendo una experiencia maravillosa. Allá todos somos niños. Vivimos gateando. Yo en estos días regalé la mesa del juego de sala. Y no he comprado ninguna porque vivimos todos ahí en la alfombra metidos. La bebé, Joan, yo, mis hermanas. Ya la niña está gateando. La niña está dando sus pasitos. Y la verdad es que yo estoy viviendo mi mejor momento. Yo estoy feliz. Y a veces hablamos tanto de violencia de género, de los hombres negativos. Pero también hay que hablar de los hombres buenos, de esos hombres que te cambian la vida para bien. Porque cuando tú tal vez te sientes... Yo he pasado por momentos muy difíciles porque el trabajo, un cambio de gobierno en medio del embarazo, un cambio de gestión, hay nuevos retos, te hacen nuevas demandas. Y llega un momento en el que tú, acabando de ser mamá, esas hormonas que están ahí revueltas, tú te preguntas si vas a poder. Y siempre he tenido ese respaldo. Y de verdad que doy gracias. Le doy muchísimas gracias. No tengo cómo pagarle tanto amor. Bueno, señores, yo creo que es mucho lo que se ha dicho. Tenemos que hacer una pausa. Y en breve regresamos con esta emocionante y transparente, humana y cercana conversación con Rosalba Ramos. Ya volvemos. Lo que más disfruto de ser mamá es, sin lugar a dudas, aprender todos los días algo nuevo con mis hijos. Esa capacidad de asombro que a veces cuando somos adultos nos olvidamos. Pero sobre todo, ir evolucionando con ellos mismos en cada uno de los pasos y hitos que logran dar. Esos procesos de aprendizaje, de desarrollo, ver cómo hacen cosas nuevas. Desde comer, caminar, esas cosas que a veces los adultos damos por sentado y que sin lugar a dudas los niños nos enseñan que siempre hay algo nuevo para asombrarse, para admirar las cosas de nuestro entorno, para ver la belleza en cada trincón de nuestras localidades. Lo más difícil de ser madre profesional, trabajadora, empresaria o emprendedora, es efectivamente lograr ese balance. Creo que eso siempre está en la lista de mis deseos del 31 de diciembre, donde nos ponemos las metas para el próximo año. Pero pienso que el poder sacar tiempo para una misma, para poderle dedicar mayor tiempo de calidad a nuestros hijos en un entorno laboral que cada día es más demandante, en un mundo que va muy deprisa, es siempre saber hacer esa pausa, buscar y perseguir ese equilibrio tan necesario para construir un hogar que le permite a nuestros hijos tener un entorno donde ellos puedan crecer felices, sanos y seguros. O sea que el balance es sumamente importante para nosotros en nuestro rol de madre. Lo más fácil de ser mamá es amarlos cada día, ese amor que uno siente por los hijos que no hay quien lo describa con palabras exactas. Pero lo más difícil es a veces encontrar esos puntos de paciencia, de comprender que nuestros hijos son seres individuales que tienen un voz y mente propia, que podemos conducirlos en su camino, pero no podemos construirle todo el camino. Yo pienso que a veces deshacernos de ese control que queremos tener los padres sobre los hijos es lo más difícil, de que hagan las cosas como nosotros queremos que la hagan. Respetar sus decisiones a nivel individual que les permita perseguir sus sueños y su felicidad. Y simplemente decirles que amo ser mamá. En la opinión experta de hoy recibimos a Melissa Hernández, gerente del programa CREBAN Reservas, y Guillermo Díaz, encargado de este proyecto de innovación que está desarrollando el BAN Reservas. Bienvenidos, coméntenos de qué trata esto de CREBAN Reservas. Sí, en este momento estamos con un lanzamiento de una campaña que es el programa de preaceleración, siendo este un subproducto de CREBAN Reservas, que es un programa estructurado para apoyar a los emprendedores dominicanos de BAN Reservas, que tienen empresas innovadoras. En esta convocatoria que es el programa de preaceleración lo que queremos es apoyar a los emprendedores que tienen proyectos innovadores a poder desarrollarlos de una manera más estructurada, que tengan una mejor organización y que puedan avanzar en ese desarrollo de ese producto o servicio que están ofreciendo al mercado de una manera mucho más exitosa para así poder posicionarse en el mercado. Supongo esto, que supone esto, que reciben apoyo en cuanto a la parte financiera. Sí, dentro de ese apoyo en la parte financiera también podemos destacar la parte de las capacitaciones que le brindamos, también un acompañamiento con mentores estratégicos y mentores técnicos especializados en diferentes áreas de negocios y le brindamos la oportunidad, la posible inversión de hasta 3.6 millones, decimos posible, porque no todo el que entra al programa la tiene garantizada, sino que hay que correr un proceso y dentro de ese proceso ser evaluado para poder ir a un comité quién es que va a aprobar esa inversión o esa posible inversión de 3.6 millones de pesos. Wow, pero muy bien. Y estos 3.6 millones de pesos, que es el tope de esta facilidad crediticia, ¿cuál es la tasa de interés que ustedes están ofreciendo a propósito de que es un producto que busca dinamizar y quizás, supongo que habrá muchos jóvenes o empresas micro y medianas empresas que no necesariamente tengan el avar financiero y quizás su capacidad crediticia no sea la mejor? Entonces, ¿cómo se va a evaluar esta parte de la evaluación de riesgo financiero y la parte de la tasa de interés que es sumamente importante? Eso ahí, Lenis, te comento que es lo más interesante de este proceso. Nosotros hacemos inversiones de capital, de riesgo, lo que quiere decir que Banres Reservas ha creado este programa con la intención de poder acompañar a esos emprendedores que en realidad no tienen todavía un flujo de caja estructurado, lo que quiere decir que no tienen que ir a presentarse a un banco de una manera tradicional, sino que esto es un financiamiento totalmente no tradicional, se pudiese decir. O sea, que no hay tasa de interés. Nos hacemos socios de la compañía con los emprendedores y les ayudamos durante 5 a 6 años, que es lo que nos permiten las políticas de aporte, a estructurar de una manera más efectiva su negocio hasta que ellos puedan correr solos y puedan regresar ese dinero al fondo para nosotros continuar invirtiendo en otros proyectos. Es decir, vamos a enfatizar esa parte que me parece sumamente interesante. El banco les va a prestar en función de la evaluación que haga el comité, pero este dinero no tiene ningún costo financiero. Lo ideal no sería prestar, o sea, nosotros no manejamos ningún tipo de ese X apellido, sino más bien que es un aporte de capital a cambio, porque tampoco podemos decir que es totalmente gratuito, sino que es a cambio de una participación dentro de la empresa. ¿Dentro del proyecto? Dentro del proyecto. Eso quiere decir que si nosotros, como Banca Reservas, entramos como socios y la empresa por una parte de que no funcionó, ya sea porque el mercado no aceptó la solución que el emprendedor está ofreciendo, nosotros también perdemos con el emprendedor y no se le exige una devolución de ese dinero. Por lo que nosotros entramos para poder impulsarlo y si por temas del mercado o otros factores que no tengan nada que ver con el emprendedor, pierde el emprendedor, nosotros también perdemos con ellos. ¿Y qué pasa en caso contrario, con los beneficios en caso de que el proyecto prospere? ¿Se queda la institución como socia permanente de este proyecto o es un acompañamiento limitado y luego el proyecto entonces reembolsa al banco los dineros que había aportado? Sí, nosotros básicamente lo que hacemos es que tenemos un horizonte, o sea, no es durante la vida eterna, durante el proceso completo de que la empresa se quede para siempre. El banco no tiene la idea, no es quedarnos durante todo el proceso, sino básicamente, como dijo mi compañera, es durante cinco o seis años donde el proyecto pueda quizás devolver la inversión o en otro caso, como se da en el mundo de la inversión, que haya otro tipo de salida, ya sea que venga un comprador y compre nuestra participación o una empresa más grande pueda adquirir la empresa totalmente. Muy bien, de verdad que me resulta sumamente interesante, sobre todo en estos momentos donde la economía necesita y desde el gobierno se está oficiando el desarrollo de emprendimientos, la innovación como una forma de ayudar al crecimiento y la sostenibilidad de la economía. Los requisitos para aquellas personas que nos ven y que deseen optar por esta oportunidad, ¿cuáles son? Tiene que ser un emprendimiento innovador, me refiero a que tiene que tener aquel elemento que pueda diferenciarse a través de su propuesta de valor. Quiere decir, lo que me ofreces, cómo se diferencia de lo que ya existe en el mercado y por qué tú estarías por encima de tus competidores. En ese aspecto, también debe de ser, optamos de que serían más de dos personas a nivel del equipo, o sea, hasta cinco deberían de ser. Pero el objetivo es que no sea un emprendedor único dentro del proyecto. De igual forma, nosotros estamos intentando de que ellos tengan por lo menos una estructura en el tema del flujo de caja que nos presenten o que nos presenten algún tema financiero, que no digan cuáles son las ventas que han tenido en el momento y si no han tenido ventas, cuáles son esas proyecciones futuras. Y en realidad, esos son los requisitos principales para poder entrar. ¿Tiene que estar formalizado, debidamente constituido con un esquema societario de conformidad con la ley de sociedades o no necesariamente? No necesariamente. En el proceso de preaceleración que dura cinco meses, si no está constituido y entendemos que es un emprendimiento que tiene un gran potencial, nosotros también le podemos ayudar, ya sea con el tema de la asesoría del proceso, para que pueda llegar al Demo Day, que es un evento final de ese programa de aceleración, de una manera mayor estructurada. Si pueden encontrarnos o dirigirse a la página vanreservas.com slash CRE, donde ellos pueden encontrar una mayor información o de igual forma pueden entrar directamente a la página crevanreservas.com para encontrar también más información sobre este proceso y sobre la convocatoria. Excelente. Una pregunta final. Los proyectos que sean nuevos, que no puedan presentar un historial de ventas, ni manejo de caja, la parte financiera no esté estructurada, ¿pudiera ser parte de este programa? No buscamos ideas. Tienen que ser proyectos que ya realmente hayan iniciado y que por lo menos hayan tenido una primera validación en el mercado. En ese aspecto, si no han generado una cantidad de ventas significativas, lo que pueden hacer es una proyección de por lo menos a tres años para nosotros poder ver cómo el producto o el servicio se puede mover en el mercado. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Igual, Guillermo, siempre aquí estamos a sus órdenes. Ustedes aprovechen esta oportunidad para poder dinamizar y consolidar sus innovaciones y emprendimientos. Muchísimas gracias y continuamos con nuestra entrevista central. Gracias. Bueno, para mí ser madre es el mayor privilegio y también la mayor responsabilidad de mi vida. Tengo tres hijos y criar a tres personas de bien y que sumen al mundo y no les resten es mi principal razón de ser, sin duda. Una palabra que me describa como madre. Mis hijos dicen por ahí que es amorosa y cariñosa. Yo diría que es versátil. Mira, definitivamente el rol de las mujeres, sobre todo de las mujeres profesionales y madres, ha cambiado mucho durante la pandemia. Yo creo que ha sido un reto poder multiplicar los roles de mujer profesional, madre, profesora, para atender más a los quehaceres del hogar y también buscar una forma de poder trabajar desde la casa, de una forma productiva. Todos estos son retos, retos importantes. Pero también han sido oportunidades de tiempo en familia, de bajar un poco la velocidad y las revoluciones, de estar en la calle, de reionitis, abuditis y de poder hacerlo todo, aún desde la casa, apoyándose en la tecnología. Hoy, en los cinco o más, hablamos de mujeres, madres que en la historia republicana han dejado grandes huellas en beneficio de la dominicanidad a través de la lucha por las garantías y libertades. En el puesto número cinco, Concepción Bona. Su integración a la lucha libertaria y su fervor patriótico la motivaron, junto a María Trinidad Sánchez, a confesionar la primera bandera nacional. Número cuatro, Salome Ureña. Fue una poeta y educadora dominicana. En su honor, cada 21 de octubre se celebra en el país el Día Nacional del Poeta. Fundó en 1881 el primer centro de educación superior para jóvenes dominicanas, convirtiéndose en la primera institución educativa de República Dominicana destinada exclusivamente a la enseñanza superior femenina. En el puesto número tres, María África García Vidal. Todos la conocen como María Montez, la primera actriz de cine dominicana en alcanzar fama internacional. Durante su carrera, actuó para 26 películas, 21 de las cuales son estadounidenses. En el puesto número dos, Carmen Josefina Lora Iglesias. Conocida como Piqui Lora, fue una revolucionaria y abogada dominicana que formó parte del movimiento 14 de junio. Durante la guerra de guerrillas, fue la única mujer de 150 participantes en las líneas de fuego. Y en la posición número uno, Manuela Díez. Se destaca por ser la madre del más sobresaliente de todos los dominicanos, el patriota Juan Pablo Duarte, que con su idea libertaria desarrolló un proyecto de nación que se fraguó por varios años desde 1838 hasta concretarse la noche del 27 de febrero de 1844 con la proclamación de la independencia que anunciaba el nacimiento de una nueva república, la República Dominicana. En los cinco o más hemos presentado madres dominicanas con roles importantes en la historia. Para mí la maternidad es amor puro y verdadero. Es lo más significativo que puede llegar a la vida de una mujer. Es tener una razón de vivir por el resto de nuestros días. Bueno, mis hijos a mí me dicen como tradicionalmente se le dice a una madre. Me dicen mamá. No me dicen mami, me dicen mamá. Y yo a ellos le digo todos los apodos que una madre le pueda decir de cariño a un hijo. Yo les digo mis niños, mis chiquitos, mis cookies. A mi niña le digo mi princesa, mi cascabel. A mi hijo ángel le digo mi moreno bello. A mi hijo grande le digo mi Samuelín, mi niño hermoso, mi niño grande. La verdad es que no tengo uno fijo, pero siempre trato de tener un acercamiento con cariño hacia ellos. Yo creo que en este tiempo de pandemia el desafío más importante que hemos tenido es asumir roles para los cuales tradicionalmente contábamos con soporte externo de profesionales. Sobre todo en la educación académica de nuestros hijos, hemos tenido que asumir un rol preponderante. Y eso ha causado frustración, eso ha causado disgustos. Pero como todo en la vida de nuestros hijos, lo hemos asumido con total entrega y con total interés. Y hemos salido adelante. Mi rol de madre yo lo defino como una entrega. Entrega total. Sin condiciones. En todo momento. A toda hora. Sin horas ni fechas ni el calendario. Bueno, luego de ver estos emotivos testimonios de estas mujeres que con mucho ahínco desarrollan su doble agenda. Su rol de madre, con su rol y responsabilidades laborales. Gracias por sumarse y por la receptividad de compartir sus experiencias con nosotros. Rosalba, vamos a hablar un poquito de cómo está la cosa en la Fiscalía del Distrito Nacional. Cómo va tu relación con las nuevas autoridades y qué hay ahora mismo en Carpeta. ¿Qué estás haciendo? Bueno, mi relación con las nuevas autoridades es buena. Estamos trabajando de la mano, cada quien sus temas, por supuesto. Pero con mucha armonía. En Carpeta hay muchas cosas. Sobre todo porque la Fiscalía del Distrito ha tenido que afrontar, al igual que todas las instituciones, un rol muy importante en medio de una pandemia. Y son seres humanos que también estamos dando el servicio. Y tenemos que vivir entre las licencias médicas. A veces la posibilidad de que hemos tenido contacto con alguna persona que ya tiene confirmado un diagnóstico. Las pérdidas humanas que se han dado dentro de la institución, así como de los familiares, de los que forman parte del equipo. ¿Hay casos confirmados ahora mismo a propósito de este rebrote? Claro que sí. Y eso todos los días nos trae la incertidumbre de con qué personal contamos y con cuál personal no. Porque a veces nos levantamos con que una fiscalía tiene sus dos fiscales, pero ya de repente al otro día ni uno ni otro por razones diferentes. Entonces todos los días tenemos que estarnos reinventando y ver en qué situación nos levantamos. A veces están trabajando y de repente los llaman. Mira, tú te reuniste con una persona en el fin de semana que estaba positivo. ¿Pero estás vacunada, Rosalba? Sí. ¿Ambas dosis? Sí. Muy bien. Rosalba, el caso de la familia Rosario, ese es el tema que vemos en el tapete con relación a la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿Qué ha pasado? Y si realmente, a mí particularmente, me llama poderosamente la atención un supuesto depósito que había ingresado a Banreservas para pagarle los trillones de euros que esta familia tenía a raíz de una sucesión. ¿Qué ha pasado? Nosotros, al principio de mi gestión, cuando comenzamos con este tema de la familia Rosario, yo no le veía la importancia que ahora sí le veo al tema de esta estafa masiva que el señor Puerto Real ha llevado a cabo. O sea, ustedes ya lo tipifican como una estafa. Sí. Y tenemos todavía en la gaveta tal vez otras posibilidades, pero tenemos que esperar tener los elementos de prueba suficientes, porque siempre uno cuenta con una realidad fáctica, pero para tú convertirla en jurídica necesitas elementos de prueba suficientes para eso. Entonces, hasta hacía dos años, un año y pico, todavía la gente creía en el mito de la herencia. No fue hasta que en un momento comenzó desde adentro a darse como una pequeña revolución, porque parte de las personas afectadas comenzaron a darse cuenta de que realmente las cosas no eran como se las habían planteado. Y nosotros, en medio de todo lo que tiene que ver con el COVID, hicimos de manera segmentada una convocatoria para poder facilitar que las víctimas que quisieran denunciar lo hicieran. ¿Cómo comienza o cómo se involucra el Ministerio Público? Bueno, este caso sabemos que no se puede llevar a instancia, es de instancia privada, perdón. Exacto. Donde el Ministerio Público necesita que un ciudadano accione, ya sea por una denuncia o una querella. Exacto. ¿Qué pienso que era yo para que se iniciaran estas pesquisas en contra de este abogado y si hay otras personas, otros cómplices involucrados? Porque me parece, en mi experiencia jurídica, que un solo ciudadano no pudiera sustentar una estrategia a nivel incluso internacional por tanto tiempo de manera unísona. Bueno, qué bueno, me gusta cuando estoy hablando con un homólogo porque sé que me va a entender mucho más fácil y hay cosas que van a quedar todavía mucho más claras. Sí, él contaba con colaboradores y eran los llamados coordinadores por el número de personas. Incluso ya nosotros depositamos la medida de la señora Miguelina Gómez, una de las colaboradoras del señor Puerto Real. En este caso, él contaba con otros colaboradores que en su momento también serán presentados ante el tribunal. Y es importante destacar que nosotros desde el principio contábamos con algunas denuncias y querellas, pero cuando conversábamos con las partes involucradas, no querían accionar. Nos decían, dame un momentito, realmente el dinero va a aparecer. Y tal vez lo que procedía en ese momento era que archiváramos, pero viendo las marchas constantes que se daban, yo decía, espérense, vamos a darle un momentito a esto. Porque a esto yo no le veo una salida tan expedita como muchas veces lo quieren ellos ver. Pero cuando comenzamos a hacer la convocatoria, ya tenemos a la fecha 298, 95 denunciantes y querellantes. Es decir, que el panorama ha cambiado muchísimo. Claro, ya es un caso completo por la cantidad de accionantes también. Por supuesto. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Con cuánto aproximadamente? No sé si ustedes han hecho el levantamiento financiero. ¿De cuánto o a cuánto asciende esta estafa? El problema ha sido principalmente que nosotros no contamos con todas las víctimas y con esa colaboración. Solamente estamos ahora mismo con 295 cuando se ha visto que en muchas de las marchas hay miles de personas, pero ellos no se sienten estafados. Y levantar números que sean específicos se nos ha hecho difícil también porque a veces muchos de ellos no tienen claro las cantidades que le han entregado al señor Puerto Real. O sea, no hay un aproximado. Hasta el momento no, pero sí ya en esta semana estaremos verificando por lo menos el aproximado de las personas que están involucradas. Porque ¿qué pasa? Él le levantaba un cuotalitis con una cantidad específica y después comenzaba con el tema de los gastos. Y siendo producto de los gastos a veces no tenían ni siquiera un recibo. Y cuando ellos están a veces con un desconocimiento de que no tienen tan claro cuánto les ha dado la fecha y sepamos algo, que nosotros necesitamos pruebas. Yo no puedo ir donde el tribunal a hablarle de unos aproximados que puedan estar en la memoria. Claro, tienen que tener elementos probatorios. Y ellos no nos querían entregar los originales de nada. ¿Y tienen ustedes esos cuotalitis? Ya ahora sí tenemos muchos de los originales porque en aquel momento ellos no decían, no magistrado, eso es lo único que nosotros tenemos. No. Quizás tienen temor. Claro que tienen temor porque ellos están entre el mito de la herencia y el mito de la confabulación que existe a nivel del Estado para no entregarle el dinero que a ellos los hace herederos de sumas millonarias. Wow, increíble que en pleno siglo XXI estemos todavía viendo este tipo de casos. César el abusador, magistrada, ¿qué va a pasar con este proceso? Se dice que César va a ser llevado a Puerto Rico. ¿Qué tanta vinculación tiene la Fiscalía o el Ministerio Público con relación a este caso? ¿Y cuál es la actualidad en el país? Sabemos que la esposa, su compañera sentimental, recientemente estuvo incursionando nuevos recursos a propósito de este proceso. Nosotros le pedimos al juez la variación de la medida que tenía la señora Marisol Franco porque ella había violado una de las reglas. La jueza acogió de manera parcial nuestro pedimento y en ese sentido, aparte de la prisión domiciliaria, se le agregó el dispositivo electrónico para poderle dar seguimiento en todo momento. Realmente nosotros estamos en audiencia preliminar. En esta audiencia tenemos ya, siempre hemos subido con la disposición de conocer el proceso. Tenemos algunas solicitudes de acuerdo por parte de los imputados con la intención de declararse culpables. Y que entonces el decomiso de los bienes, lo que estamos negociando en algunos casos es las penas, entendiendo que sí, que pueden proceder los acuerdos siempre y cuando sean razonables. Y también tenemos que cumplir con el protocolo porque esos acuerdos, además de opinar la Fiscalía y la especializada de lavado de activos, los opina también persecución. Creemos que en una próxima audiencia ya vamos a iniciar, aunque con ello tengamos que hacerlo por partes, porque siempre hay una persona que llega con una excusa. Estamos hablando de 43 imputados entre personas físicas y jurídicas. Y no es tan fácil, sobre todo en tiempo de COVID, que podamos todas las partes estar listas para iniciar un mismo día. Entonces nosotros estamos en la disposición de empezar con las partes que en una próxima audiencia se encuentren. ¿Y qué pasa con, cuál es el estatus del cabecilla de esta red de narcotráfico? Realmente la comunicación de este tema la ha mantenido la Procuraduría General de la República con Colombia. Ellos son los que realmente desconozco en este momento el estatus y cuáles serían las posibles negociaciones. Sí, tal vez en próximas reuniones cuando comencemos a discutir los acuerdos pueda ser que nos pongamos al tanto para saber qué cosas pueden convenir al proceso y cuáles no. Porque estamos hablando de que también nosotros no hemos parado la investigación, lo he dicho en varias ocasiones. Hemos seguido investigando de manera más profunda a algunos de los que se encuentran en el expediente hoy a la fecha y a otros que todavía nunca se han mencionado sus nombres. No, no han podido llegar ahí. El tiempo se nos agota, pero el caso de Brecht, debemos de abordarlo, muchas debilidades con relación a las pruebas. ¿Tiene fe? ¿Cree todavía la fiscalía en que puedan ser condenadas estas personas del caso de Brecht? Ese caso es del PERCA. En definitiva, ahí de frente está el magistrado Wilson Camacho, quien ha estado al frente de la litigación desde el primer día del proceso. Es decir, que ya el magistrado que tiene muchísima experiencia en este y otros procesos. Pero en ese proceso de inicio participaste. Yo recuerdo los videos cuando se hicieron los primeros allanamientos. Claro, sí. Participé de forma operativa. Me correspondió hacer el allanamiento en la compañía de Odebrecht y el arresto del señor Víctor Díaz Rúa. En esta ocasión, con los casos de corrupción, no se le ha visto participar. ¿Por qué? O sea, no hay competencias o hay una disposición diferente. Y una pregunta obligatoria. Hablamos de una justicia independiente. ¿Hoy son más independientes los fiscales, el Ministerio Público, que antes y por qué? Bueno, lo que sí te puedo decir es que ahora el PERCA, contrario a la gestión anterior, cuenta con mucho más fiscales. Incluso la Fiscalía del Distrito se ha visto afectada en ese sentido porque solamente de mi jurisdicción han salido aproximadamente 15 fiscales, lo cual es un número bastante significativo. Es decir, que la ayuda que nosotros antes le podíamos brindar ya no resulta necesaria porque ellos cuentan con el equipo de fiscales suficientes, aparte de otros fiscalizadores, de otras jurisdicciones que también forman parte hoy del Departamento de Persecución y del Departamento del PETCA. Y el PETCA y Persecución están trabajando muy de la mano porque incluso muchas de las audiencias que corresponden exclusivamente al magistrado Wilson Camacho, también sube la magistrada Jenny Berenice para darle el apoyo del lugar. Soporte. Claro. Entonces, la pregunta con relación a la independencia. ¿Qué tan o si son hoy más independientes que antes los fiscales y el Ministerio Público, sí o no y por qué? Es lo mismo. La misma independencia que teníamos antes la tenemos hoy. No ha variado absolutamente nada, en lo cual yo pudiera decir que hubiera algo diferente. Tal vez que ahora la inspectoría trabaja tal vez más de la cuenta porque a veces llama mucho a los fiscales sin ser necesario, lo cual también afecta a parte del trabajo. Pero nosotros los fiscales tenemos, yo tengo 15 años siendo Ministerio Público y es lo mismo, estoy viviendo la misma situación. No siento que la misma magistrada Miriam, quien es una juez que fue por mucho tiempo de carrera, su designación también fue por el Presidente de la República. Lo que habría que haber para que ya haya una real independencia es cuando designen un procurador o una procuradora por concurso. Pero nosotros tenemos la misma situación. Bien, bueno Rosalba, de verdad que sumamente agradecida de tu receptividad, de que compartieras con nosotros ese momento tan especial de tu vida y por supuesto estas informaciones con relación a la agenda y la actualidad de la Fiscalía del Distrito Nacional. Siempre eres bienvenida en Opiniones. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Pasen un bonito día de las madres. Nos veremos Dios mediante el próximo domingo. Gracias. Gracias a ti.